A través de anfitriones de la Ruta de los Parques de la Patagonia queremos visibilizar a las comunidades aledañas a estas áreas protegidas. Son los habitantes de este lugar los que son los verdaderos guardianes de este patrimonio natural. Son también los que se van a beneficiar del turismo como consecuencia de la conservación que es el que se da al invertir en los parques nacionales. Los habitantes de esta zona son personas orgullosas de sus oficios, de su patrimonio natural y del vínculo que tienen con estas áreas protegidas. La Ruta de los Parques de la Patagonia La Ruta de los Parques de la Patagonia